Hola a todos, bienvenidos a Vuelta a mi canal Esta es la primera semana del Holy Jolly, The Christmas Hub Es algo para Navidad Todas las semanas vamos a estar creando algo sobre Navidad Y esta semana me tocó crear un banner Espero que les guste Esta semana se creó para un banner Se usó Be Merry Se usó Different Punch Use the flowers on the corners Ok Now one Ok Ok This, I'm sorry, I'm a little bit excited This hub is another night girls And put the all night channels on the description box Please go to everyone's channel Because all girls make beautiful banners and beautiful creations Ok Ok Le pido a todos que vayan a los canales de la chica que están participando En total son nueve Voy a poner los canales en Voy a poner los canales de cada una En la caja de descripciones Vayan y visítenla porque todas han creado muchas, pero muchas cosas muy bonitas Y un banner muy precioso para este hub Ok Ok, this is all for today I hope you like it If you like my banner, please Leave me a comment and like And don't forget to subscribe to my channel Bye bye, see you next week We're delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping